Alcaldesa de Bogotá, muy buenos días. Uno de sus periodistas favoritos. Un periodista. ¿Cuándo? Porque el periodista soy yo. Doctora Claudio, nosotros sabemos que se han invertido más de seiscientos mil millones de pesos para salvar a cuarenta mil seiscientos diecinueve microempresarios, se generan más de cien mil empleos, y este año se van a ayudar a sesenta y un mil microempresas. Claro. Sí, se van a impulsar más de trescientos mil empleos. Ha informado. Y la reactivación va de la mano con la vacunación. Sí. Por eso se está liderando desde la alcaldía de Bogotá. Pero. Y aquí viene la pregunta. ¿Cuál es la pregunta puntual? ¿Y por qué? Alcaldesa, ¿será que me puede volver a regañar que es que eso me subió los sabidores?